Es la tercera vez que el jurado lo componen los miembros de ASADIC. ¿Qué significa para vosotros contar con ellos año tras año? Bueno, como sabemos que les hace mucha ilusión, pues hablamos con José Manuel, le preguntamos si estarían dispuestos a venir otra vez. Él nos dijo que sí, que estaban encantados, de hecho que ya le preguntaban si este año también iban a venir, pues porque me imagino que les ilusiona dar una vuelta al pueblo, les hacemos ahora el chocolate, se lo toman, luego pues, no sé, es un poco una tarde diferente. Bueno, la verdad es que estamos encantados y agradecidos con el Ayuntamiento de Chiprena de que piensen a ASADIC como jurado de este concurso tan bonito que hacen para decorar el municipio con adornos navideños en las fachadas. Y como podéis ver, pues, todas las personas que pertenecen al programa de CITIEMPO LIBRE de ASADIC, pues es un día que disfrutan muchísimo y la verdad es que muy agradecidos el Ayuntamiento de Chiprena. Pues muy bien, estupendamente, porque este año hay 25 fachadas inscritas para el concurso. Y aparte la gente que colabora adornando la fachada, pero que no se inscribe. Tenemos que conseguir que se inscriban todos. Bueno, es la última actividad que realizamos en el año y qué mejor manera que esta, ¿no? La verdad es que a lo largo del año se realizan muchas actividades con el programa de CITIEMPO LIBRE y esta, pues, es una actividad que gusta muchísimo. Tercer año consecutivo que venimos a la localidad de Chiprena y estamos encantados de colaborar con ellos. Este año vamos a repartir 12 premios de los establecimientos de aquí del pueblo y lo repartiremos, será por sorteo. Y después de que nos digan los ganadores, el jurado que están hoy con nosotros, que son el grupo de chicas y chicos de ASADIC, después de que nos digan quiénes son los ganadores, haremos un sorteo para ver lo que le toca a cada uno. Si le toca una cena en el mirador, o si le toca un vale de la peluquería de Rocío, o si le toca un vale de la farmacia de Javier Fernández. Valoramos que la gente participe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!